Habla Libro Mío, habla sin cesar, lo que tú me digas nunca he de olvidar. Hola, esto es Habla Libro Mío. Hoy hablaremos del Sol. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del Sistema Solar. Es el único cuerpo celeste que emite luz propia, la cual es producida por la combustión de hidrógeno y su transformación en helio por la fusión nuclear. Es también nuestra principal fuente de energía, que se manifiesta sobre todo en forma de luz y calor. Está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. El Sol contiene más del 99.8% de toda la materia del Sistema Solar. Ejerce una fuerza de atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace girar a su alrededor junto con los asteroides, meteoroides, cometas y polvo que forman el Sistema Solar. El Sol se formó hace unos 4.650 millones de años y tiene combustible para 5.000 millones más. Después comenzará a hacerse más y más grande hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar un trillón de años en enfiarse. El Sol, todo el Sistema Solar, gira alrededor del centro de la Vía Láctea. Nuestra galaxia da una vuelta cada 200 millones de años. En nuestros tiempos, se mueve hacia la constelación de Hércules a 19 kilómetros por segundo. La temperatura superficial del Sol es de 6.000 grados centígrados. Esto fue Habla Libro.